Y así le di, yo no podía, ¿cómo le vas a decir eso? Chicos, ya cinco minutos, ya empezamos, vamos. Ya, uy, cinco minutos me da tiempo de mostrarte una aplicación buenaza que se llama Vuelos Más. Nosotros que viajamos un montón. Ya. Más todavía. A su madre. Si uno que a veces nos pasa que cambian el vuelo, el gate, o cancelan, se retrasan y uno ni se entera. Es verdad. Bueno, con esta aplicación te dice si hay cambios de terminal, retrasos, todos los aviones que están en el aire en ese momento, es buenísimo. Qué chévere, y escúchame, y si tengo próximos viajes, también los puedo ir pagando para ver cómo está el estado y todo. Claro, ya. Porque ahora nos vamos al E3, pues. Por eso, pones acá, apretas el Más justo, pones el terminal, o sea, tu aeropuerto, número de vuelo, terminal, todo, y cualquier cambio, la aplicación al toque te notifica. Qué chévere. Tienes que estar corriendo, como esa vez que nos quedamos ahí. Hay que avisarle al chino, porque él también va a ir al E3. Chino, chino. ¿Qué hay? Hola, hola. Mira, tengo una aplicación. No, aguanta, tienen que chicar este juego que está alucinante, miren. Espérate, tienes que bajarte esta aplicación. No todo es juego, chino. No, pero está en mi break, o sea, me toca jugar. Mira, te tienen que ver este juego. ¿Se acuerdan de ese juego que se llama Smash Hit, donde rompías un montón de vidrios y era súper chévere? Sí, creo que sí. Ya, bueno. Este es de los mismos jugadores, se llama Does Not Commute y es gratis. O sea, es una especie de analogía del tráfico de Lima. Caótico. Es caótico. Pero de hecho, tú mismo haces ese tráfico. Claro. Entonces, manejas a un vehículo por vehículo y tienes que hacer el recorrido para que lleguen lo más rápido posible. ¿Y hay algún truco así o no? O sea, lo único que tienes que hacer es estar en constante conocimiento de lo que has hecho antes para que no te choques y todos lleguen rápido. O sea, tú mismo manejas varios carritos, pero estos se pueden chocar entre sí. Exacto. O sea, conduces una ambulancia o un vehículo rápido o alguien que se ha olvidado su llave. Oye, está chévere porque a la gente le gusta eso porque... Y gratis. Y encima gratis, o sea, que bajen. Bueno, ya que están así pasándose aplicaciones, yo también voy a sugerirla. A ver. Saben que ya empieza la Copa América, ¿no? Es más, la va a pasar América Televisión en HD, va a estar buenazo. Buenazo, pero con la aplicación América Deportes nunca más nos vamos a perder. Pero hay un problemito, estamos en el E3 la próxima semana. ¿Y ahí qué tiene? Con la aplicación, vemos todos los partidos, toda la información, todo. O sea, desde mi tarde puedo ver todo. Ah, sí, el partido completo. No solamente completo, es todo en vivo y en directo. Así que en el E3 vamos a estar así como locos apoyando a Perú. Oye, pero en la oficina nadie va a trabajar, ¿eh? Un problema, y si necesito info de Barcelona o si, a ver si Suárez mordió a alguien, ¿cómo hago? Tranquilo, chino, no solamente la Copa América, la Liga Española, la Bundesliga, la Premier, la Champions. Confirmado, entonces. En la oficina nadie va a trabajar, todo uno va a estar así como locos. Vamos a trabajar, vamos, muchachos. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?